Hola Amor mío Hola Vuelvo a casa Vuelvo De nuevo al hogar Del que un día salí Hace tiempo ya Quiero pedirte perdón Pero no sé Qué decir Quizás Por no saber Si puedes hoy Comprenderme bien No soy un niño Lo sé Y me porté Como tal Viví Lejos de ti Sin querer perdí Lo que más amé Hola Amor mío Hola Vuelvo a casa Vuelvo De nuevo al hogar Del que un día me fui Hace tiempo ya ... ... ... ... ... La la, la 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 la la. Aquí me tienes mujer, en busca de tu perdón. Si tú crees aún, que nuestro amor aún no se perdió, no quiero verte llorar, ven por favor hacia mí. Y así, juntos los dos, puede comenzar un tiempo mejor. Hola, amor mío, hola, vuelvo a casa, vuelvo de nuevo al hogar, de que un día salí hace tiempo ya. La la, la 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 la, la 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 la. La la, la la la, la la la, la 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 la. La la, la la la, la la la. La la, la 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 la. La la la, la la la. La la, la la la. La la, la la, la la la. Gracias.